Miren a esos animales, esos salón de clases, ¿qué creen que están haciendo? Si mi mente no se ocupa con conocimiento constante, se distrae con cosas que no debe. Después el nuevo director acaba de contratar a un maestro diferente a los otros. ¡Al fin el salón será nuestro otra vez! Sí. Terminaron los juegos, Jerry. Es tiempo de que las cosas se pongan serias. ¡Aporte! ¡Aporte! Chicos, no. La escuela al fin halló un sustituto que no podrás atormentar. Es la mezcla perfecta de rudeza, inteligencia y disciplina. Y también ganó el premio al mejor sustituto. Sé todo sobre el sujeto. Soy el... Ahuyenta, maestros. Soy su sustituto. El señor testa. Y les advierto que todavía no domino mi ira sin control. Bienvenido a nuestro salón, señor. Este es el libro de los maestros. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Aparezco en el cuadro de honor como Jerome. Y hoy deberíamos de pasar el capítulo seis. Hablan sus libros en el capítulo seis. Sáquen una hoja de... Ay, no lo puedo creer. Es mi novia de la escuela, Carol Miguel. Hasta que rompió mi corazón un verano. ¡Oh! La vez que Jake Martin, el guardavidas, se la llevó a surfear mientras usted lloraba en la playa con un salvavidas de patito. Prometí que algún día la recuperaría. Pues ese día ha llegado. Pasa, Carol. ¡Eh! ¡No quiero que me vea así! ¡Desde los noventa, que no me ejercito! ¡Ah! ¡Estoy horrendo! ¡No tengo que salir de aquí! ¡Ah! 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 ¡Cárguelo al maestro, testa! ¡Ah! 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 Si al menos usara su mente para el bien! ¡Ah! ¡No! ¡Té! ¡Té! ¡Ponga su dolor y mente! ¡Hijo, fe! ¡Ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡A pasarla bien! ¡Tendremos motivación y mucha solía! ¡Si es por aquí! ¡Voy! ¡No importa que tantos golpes hoy! ¡Nada es mejor que estar contigo hoy! ¡Y la fiesta ya comienza! ¡De karate trae la fuerza! ¡Todos juntos! ¡Sí! ¡No! ¡Ve! 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 ¡Te digo, fe! ¡Ve! ¡Ya! ¡Ya! ¡Jamás habrá bien! ¡Tendremos diversión y mucha solía! ¡Si es por aquí! ¡Ah! ¡No importa que tantos golpes hoy! ¡Con ellos tú te vas a divertir! Nunca pensé que el director Funderboard cancelaría geometría y nos diera educación física. ¡En este salón! ¡No le queda de otra! ¡Ya no hay maestros dispuestos a dar una clase con Jerry en ella! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es una especie de oboide! ¡Ahora qué hago! ¡Devuélvelo! ¡No sé cómo! ¡No seas un bebé! ¡Yo lo hago! ¡Wow! ¡Tu brazo es un cañón! ¡Se acercan, amigos! ¡Actúen casual! Chicos, por culpa mía están encerrados en este salón y no es justo que deban quedarse aquí. Podemos jugar al deporte que prefieran. No me agradan. ¿Y si es un truco? Tranquilos, yo lo arreglo. ¡Que sea badminton! ¡El deporte de caballeros! ¡Genial! ¡Empecemos! ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¡No lo sé! ¡Todos, cómbrase! ¡Ah! ¿Por qué a nosotros? ¡Kim! Este será el mejor ninja maratón que he visto. De verdad, lo pasarán tres días. Dicen que romperán el récord de más ataques de ninjas por hora. Es una época dorada, Kim. ¡Miren! Él provoca infartos. Un metro de pan. Ocho diferentes carnes. Cuatro kilos de queso. ¿Qué trajeron para ustedes? Este es literalmente el momento más feliz de mi vida. ¡Rome! ¡Te necesito! ¡Ay, la novia! ¡Hola, amorcito! No me siento feliz. Debo cuidar a mi sobrino Booker esta semana y es un niño malo. No quiere mostrarme nada de afecto. Y hoy lo sacaron de la guardería por empujar a otro niño. Voy a decirlo. Creo que es un prabucón. Es una triste, triste historia. Gracias por contarla. Hasta luego. No te... ¡Rumi! Tú y yo pasaremos cada momento enseñando a Booker que empujar no es bueno. No, yo... Yo... Tengo una mejor idea. ¿Por qué no dejas a Booker con nosotros? ¿Por qué sugieres eso, Rudy? Quiero ver el maratón. O tendré que cerrar y nadie lo verá. No cuidaremos. Merece un descanso. ¿Qué tal en un spa por tres días ni un minuto menos? Y Rudy pagará todo. ¿Es en serio? Rudy, ¿seguro que quieres hacerlo? Es un chiste. El enseñar disciplina y respeto es mi trabajo. ¡Ay, ven acá! ¡Ay! Sí. Un par de días con el tío Rudy y sus empujones quedarán en el pasado. El maratón ya inició. Apresúrate. Gracias, sí. Un beso. Nos vemos. ¿De acuerdo? Ahora, escúchame, jovencito. El tío Rudy quiere ver su ninja maratón y tú te quedarás aquí. ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! Escuche, director. Yo me inscribí a geometría y no voy a tomar deportes. Todavía tengo un moretón en mi cuerpo que la enfermera dice que requiere un especialista. No puedo dar geometría si no tenemos un maestro que controle a Jerry. Pero es su deber buscar a esa persona. Y es el responsable de nuestra educación. Es el problema con los estudiantes. Solo piensan en su educación. ¿Por qué no son chicos normales? Si consiguen una novia, empezaré a buscarla. Oye, Rudy y Booker. ¿Quién? El sobrino de tu novia. ¿Quién? El niño que debemos cuidar. Ah, él... Debe estar bien. Mi lobby. Mi amado, amado lobby. ¿Qué puede ser esa cosa? Rudy, no veremos el maratón con Booker llorando. Ya dale tu absurdo juguete. Ok. Toma. Pero mucho cuidado. Y trato de no apretarlo tanto, ¿sí? Gracias a él soporté la segunda... El jardín de niños. Toma. Ay, ven conmigo. Rudy, ¿crees que un ninja maratón sea apropiado para Booker? Mira, dudo que ponga atención al ninja maratón. No cuando tiene al lobby. No. 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 No sé cómo Funderburg cayó un maestro para geometría. ¿Cuándo van a entenderlo? Yo no vengo a la escuela a estudiar. Tienes hilos. Lo echaré como eché a todos los otros. Un momento. ¿Tú eres el nuevo maestro? Me llaman señor Kropnik. La diversión no para. Ya vuelve. Los guerreros wasabi. Disney. Disney.